El futuro, mujeres, estamos ya en el final. Hoy es el día, hoy es el gran día donde llegamos al final de este reto, de esta historia donde vivimos, vivimos cómo romper maldiciones paso a paso. Vivimos toda una película, toda una historia de cómo romper maldiciones para finalmente llegar a tener los cinco beneficios de ser una mujer madura. Los cinco beneficios de ser una mujer madura después de romper maldiciones es abre su ojo cuántico a infinitas posibilidades, aprende a ver el futuro. Una mujer madura aprende a ver el futuro. Toma decisiones bioquímicas en todas las áreas y momentos de su vida. Decide cómo percibir su vida, si como un cielo o como un infierno. Y hoy atraviesa las puertas del cielo. Este es los cinco beneficios con los que una mujer queda después de haber roto maldiciones generacionales. Si apenas me estás conociendo, si apenas estás viendo este taller y es tu primer día, no te preocupes que esto es un curso que quedó grabado que se llama Cómo romper maldiciones. Es un libro que está próximo a salir y que saldrá con la ayuda de Dios el 22 de noviembre del 2020. ¿Ok? Entonces, esto es un libro que va a salir y que vamos a poner en Amazon y que vamos a poner, vamos a hacer un curso y no te preocupes que esto quedó grabado porque esto fue una historia, fue una película. Ahora vamos para otra película que vamos a hablar de cuáles son los beneficios de ser una mujer productiva. Y obviamente, si es la primera vez que nos vemos, entonces, obviamente que eso no lo tienes que ir aprendiendo. Y precisamente por eso va a quedar grabado para las personas que no terminaron o no hicieron este taller, pues les va a quedar y les va a quedar en una grabación. Y este es parte de ese curso. Bueno, obviamente, compartir, vamos a, mujeres, por favor, ayúdenme a compartir este curso, este enlace, ayúdenmelo a compartir en sus redes sociales. Entonces, recuerden que la persona que no tenga dinero para hacer, digamos, un primer coaching conmigo, yo les había dicho que si me ayudaban, mejor dicho, ¿usted quiere ser mi secretaria? ¿Usted quiere trabajar conmigo? Entonces, ayúdenme a compartir esto todos los días, esté en vivo, todos los días, escríbame aquí en vivo y verá que usted y yo vamos a hacer negocios, vamos a hacer negocios. Usted me ayuda y yo le ayudo. Entonces, tengo para ti y hablamos y hacemos un plan y trabajamos, porque yo necesito tener de verdad quien me ayude, el equipo está creciendo, la escuela está creciendo y yo necesito quien me ayude, pero también es como cuando uno dice, te doy, tú compartes conmigo, tú compartes este video, estás aquí en vivo, me estás escribiendo en los comentarios, me estás acompañando, estás aprendiendo, te estás educando y a cambio de eso yo te doy un diagnóstico para ver cuál es ese problema tan grande que tienes y cómo puedo ayudarte a solucionar. Entonces, vamos ahí. Bueno, como hoy es el final del reto, entonces ya vieron que la sala... Hola, ¿cómo estás? Por aquí tengo varias mujeres. Hola. Sí, hola. Sí, estoy en vivo, mi muñeca linda. Pueden entrar. Sí, ahora, si hay alguna de ustedes que quiere estar en vivo conmigo y quiere participar, digamos, de dar un testimonio de lo que aprendió en estos 45 días, se lo agradecería. Sí, de pronto, por cuestiones, porque hay mucha gente que es tímida en hablar por Facebook, que es tímida, que le vean la cara, que tiene problemas porque está desgreñada. Tranquila, no tiene que abrir la cámara, no se preocupe. La puede hacer el testimonio sin abrir la cámara. Yo no le abro la cámara. Yo voy a invitar, voy a poner aquí el copy, copiar el... Lo voy a copiar acá en el mensajes. Voy a copiar el link por si quieres entrar. Ahí está. En ese link que coloqué acá en la mano derecha, en los comentarios, hay un link que se llama StreamYard. Tú entras ahí y yo ya veo que me mandas una invitación y puedes entrar a la sala. Si no quieres abrir la cámara por cualquier razón, entonces puedes dar el testimonio solamente de vos. Y si no quieres tampoco, entonces, por favor, me escribes aquí en comentarios cuál fue el testimonio, cuál fue el antes y cuál fue el después de entrar a este reto y cómo te sirvió. Porque cuáles fueron los resultados. Entrar al cielo. Atravesar las puertas del cielo. Yo vivo en el cielo porque yo cambié mi percepción de la vida. Y atravesar las puertas del cielo es una, es como una parábola, 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 como un, como un, ay, cómo es que se dice cuando, parábola, no. Sí, es una parábola, es una paradoja, paradoja, no. Tiene una parábola, es una parábola, es una parábola, es una parábola, atravesar las puertas del cielo es algo metafórico. El cerebro aprende por metáforas. Entonces, tú vives, hola Melina, qué gusto saludarte mi muñeca hermosa, I love you. Gracias por estar en vivo, gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme, gracias por haber permanecido estos 45 días. Gracias por ser parte de mi vida porque precisamente le das sentido a lo que yo hago. Entonces, atravesar las puertas del cielo, dado a que el cielo está también en nuestra mente, en nuestro cerebro, hay una, hay un área que es el área celestial. Es el ojo divino, es el ojo cuántico, es el ojo de la sabiduría, es el ojo de Dios, es el punto clave, es el área donde realmente recibe Dios. Porque Dios existe, pero tiene un punto en mi mente donde yo entro en contacto directo con Él, no necesito intermediarios. Dios, no necesito intermediarios para yo conectarme directamente contigo. Yo no soy una intermediaria para que tú te conectes con Dios, no. Tú te conectas directamente con Él. Esto es como el Wi-Fi. Si en su casa no hay Wi-Fi, en su casa no hay conexión. Usted se conecta conmigo porque hay un Wi-Fi. Ahora, el atravesar las puertas del cielo significa que tú activas un área de tu cerebro donde tienes comunicación directa con Dios. Y eso es lo que vamos a aprender ya en el próximo reto, pero que hoy, lógicamente, es el final. Y acuérdense que el final es el principio, lo habíamos dicho ayer, y me dio entrada a otro tema, que es cómo vivir con el pasado y ser una mujer productiva. Ve, me gusta esto, cómo vivir con el pasado y ser una mujer productiva. Vamos a poner ese título aquí. Cómo vivir con el, cómo vivir con el pasado. Y ser una mujer productiva. Este puede ser un título de un próximo libro. Me gusta. Y ahí ya no voy a escribir mi historia porque mi historia se acabó, final. ¡Ya, Marimelka, ya tiene un final feliz! Entró al cielo. Y cuando yo entro al cielo, puedo ser la escritora de muchas historias de mujeres que quieren que yo escriba su historia. Así que, mira, esto es maravilloso. Esto es divino. Dios es perfecto. Porque cuando yo atravieso las puertas del cielo, mi área cognitiva se esclarece, activo la glándula pineal, es decir, que activo la conciencia. Yo sé lo que quiero. Me siento llena. Me siento agradecida. Me siento plena. Me siento con amor propio. Me siento que sé estar sola. Me siento acompañada con Dios. Me siento una mujer completamente feliz, bendecida y agradecida. Lista para escuchar. Con dos orejas así grandotas y escucharte tu historia y poderte ayudar y decirte, venga, el cielo está aquí. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Vamos a trabajar y yo te voy a ayudar a pasar. No soy intermediaria, simplemente hago un acompañamiento para atravesar las puertas. Porque la única que puede atravesar las puertas del cielo es usted. ¿A través de quién? No a través de mí. A través de usted misma. Y yo lo único que soy es una trabajadora del cielo que se paró en la puerta a decirle, venga, niña, entre. Yo la escucho. Yo la escucho. Entre, entre, entre. Yo le cuento su historia y ya les cuento que tengo una, una Juanita que quiere que le escriba su historia. Y voy a empezar a trabajar con ella porque voy a escribir este libro, Cómo vivir con el pasado, pero no es mi historia. Porque yo ya terminé de contar mi historia. Y es ahora que empiezo a contar historias de mujeres que han vivido otras situaciones que han sido muy trágicas. No tienen, quieren que yo lo escriba. Entonces yo voy a ser la escritora de niñas que han sufrido muchas, muchas cosas. Y bueno, esa es otra parte de mi vida, otra, 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 otra cosa diferente. Bueno, mujeres, ¿quiénes están interesadas en participar como testimonio de esto? ¿Cómo fue el antes y cómo fue el después de este, de este, de este reto? A ver, vamos a ver. Y si no, tranquilas, no se preocupen que yo sé que a ustedes les da pena. No. ¿Les da pena hacerlo? Tranquila, tranquila, no te preocupes. Con lo que me escribas está bien. Bueno, como vamos a, como hoy atravesamos las puertas del cielo, rompimos maldiciones generacionales. Y precisamente hoy en un coaching que hice por la mañana a Juanita, que tengo aquí a Juanita. Muchachas, este es mi libro de las Juanitas. Este es mi libro, este es mi libro de coaching. Yo cada que hago un coaching, escribo todo lo que todas, estas son hojas de todos los coaching que hago. Y me encanta porque hoy terminé precisamente, todas estas son coaching. Yo escribo todo lo que ustedes dicen. Ah, miren pues, muchachas, todos los coaching que he hecho. Y hoy precisamente hice este coaching, ¿sí? Y me gustó mucho porque Juanita quedamos con cuatro bloques donde ella no se separó, no se separó. Y le dije cuando empezó el coaching que empezó hace tres meses, le dije, espérese un momentico, no se me vaya a separar de su marido, porque quería echar el marido para la porra, quería separarse del marido. Y yo le dije, no, 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 espérenme un momentico, no, no me, no me tiré al marido por allá. Espérenme, espérenme. Deme, deme tres meses. Y trabajamos juntas. Una hora a la, a la, a la semana, todos los sábados a las nueve de la mañana. Deme tres meses de su vida, regáleme una hora semanal y vamos a trabajar y no tome decisiones de separarse con su esposo. Espérese un momento. Me dijo, estoy desanimada, estoy, esta mujer quería mandar al esposo para la porra. Se sentía que no se, que se sentía, ella se sentía que el esposo no le ayudaba en nada. Ella se sentía que toda la responsabilidad era de ella. Ella se sentía que vivía prácticamente abandonada. Ella se sentía muy mal. Hoy le pregunté cómo está la relación con tu esposo y me dijo, súper bien. Es más, me autorizó a que le pusiera este corazoncito, pues que no puedo mostrar todo porque se ve. O sea que en estos tres meses que ella estuvo con esa relación, cambió. Y le pregunté, ¿qué cambiaste? Y me dijo, mira, cambié en que ya sé pedir ayuda. Muchas veces, mujeres, nosotras tenemos maridos, tenemos esposos, tenemos hijos que no nos ayudan, que no nos valoran porque nosotras no los valoramos, porque nosotras no les pedimos ayuda, porque nosotras nos creemos que somos las responsables de todo. Y no es así. Ella aprendió a pedir ayuda. Aprendió a pedir y aprendió a ser paciente. Hay que tener paciencia con los hombres. Los hombres solamente hacen una sola cosa a la vez porque el cerebro del hombre está enfocado en una sola cosa. Nosotras hacemos muchas cosas a la vez porque nosotras tenemos el cerebro para cuidar a los hijos. Los hombres no, los hijos, los hombres tienen el cerebro para cazar y solamente enfocarse en una cosa. Por lo tanto, nosotras las mujeres tenemos que aprender a ser pacientes con los hombres. Pues esto me lo acabo de confirmar y acabo de aprender. Ella no sale aquí porque ella es una anónima. Son anónimas, no quieren que se den cuenta que en algún momento quiso terminar la relación con su esposo. No quiere que el esposo la vea diciendo en el Facebook, sí, yo quería terminar mi relación. No, no, no. Eso no lo quieren hacer. Listo. También en la parte productiva, porque nosotros tenemos un área que es amorosa. Tenemos otra área. Deme en un segundito que yo voy a, espérenme un momentico muchachas, que yo voy a ponerle unos, unos, voy a tapar el nombre de las personas para que esto sea realmente anónimo. Y, tan bacán, yo vivo tan bueno. Voy a tapar el nombre de las personas. Ok. Vamos a ver. Ok. Ahora sí ya puedo mostrar este resumen. Ok. Entonces, mira que acá hay cuatro áreas diferentes. Hay un área que es el área amorosa. Hay otra área que es el área productiva. Hay un área que es el área de la ansiedad. Y hay otra área que es el área del futuro y de los proyectos. Entonces, en el área del amor, se sentía abandonada, se sentía sola, se sentía que el esposo no le ayudaba, se sentía que estaba completamente destrozada y quería separarse, quería irse, separarse del esposo. Hoy, gracias a Dios, me dijo, póngamele un corazoncito, que ese hombre hoy me está ayudando impresionante. Lo que pasa es que me di cuenta que tengo que tener paciencia para esperar que él haga las cosas a su tiempo. ¿Por qué? Porque nosotras, las mujeres, estamos diseñadas para hacer muchas cosas y no tenemos paciencia, no le tenemos paciencia a los hombres. Somos las mujeres las que no le tenemos paciencia a los hombres. Entonces, fíjate en eso. Tenía otra área de su vida que era el área productiva. ¡Ay! Me dijo, me siento llena y me siento feliz. Tenía otra área de su vida que era donde estaba muy agobiada con trabajo porque no se sentía, vuelve y juega, no se sentía apoyada. Tenía un problema que era que se creía que era autosuficiente, que ella es la única que puede trabajar bien y no sabía delegar. Entonces, esta mujer no delegaba y no soltaba, no soltaba. Ella no soltaba, ella todo lo quería hacer ella porque ella creía que era la única que podía hacer las cosas bien. Hoy por hoy, tiene un equipo de trabajo, muchachas. ¡Felicitaciones! Te felicito, Juanita, de verdad, de corazón, te felicito. Tú sabes a quién le estoy hablando. Yo te felicito porque aprendiste a delegar, aprendiste a soltar, aprendiste a formar un equipo y a formarlo de acuerdo al carácter de cada persona y no puedes juntar dos líderes en un equipo porque las dos líderes quieren mandar y quieren aparecer y tú aprendiste a delegar y a decir, esta es líder y esta es líder. Esta no le gusta ser líder, a esta tampoco. Entonces, junto a la que es líder, con la que no le gusta ser líder y a la otra le arma otro equipo. Mujeres, eso se llama inteligencia. Por eso, entrar a la escuela cuántica mía, salen mujeres productivas. Entrar al cielo es poder saber qué es lo que yo quiero. Entrar al cielo es poderme sentir llena. Entrar al cielo es poderme sentir plena. Entrar al cielo es tener amor propio. Entrar al cielo es saber pedir ayuda. Entrar al cielo es decirle al otro, necesito ayuda. Yo tengo que aprender a soltar y yo tengo que aprender a entregar y a delegar y a contratar personal. Y entonces, esta mujer ya tiene un equipo que produce dinero y ella aprendió a producir dinero y a delegar. Es que esto es, una mujer productiva aprende a hacer dinero y aprende a delegar. Hay cosas que nosotras tenemos que aprender a delegar. Porque hay una palabra que dice, ay, es que yo soy la única que se hace. Entonces, ¿cómo hacen las franquicias? ¿Cómo hace una franquicia que aprende a delegar? ¿Cómo hace una franquicia que hace para establecer un sistema y entrega? Y dice, mire, vea, de ahora en adelante, esto es lo que hay que hacer. Estos son los colores que hay que hacer. Estas son las tareas que hay que hacer. Y cada tarea se demora 20 minutos. Y usted las va a hacer. Y yo le voy a pagar para que, por resultados, yo le voy a pagar a usted y la contrato. A propósito, estoy contratando personal para la escuela porque necesito varias personas asistentes. Pero no les voy a pagar por hora. Les voy a pagar por resultados, que es diferente. Porque el día tuyo y el día mío tienen 24 horas. Yo duermo 8, tú duermes 8. Y yo hago todos estos colores en el día. Pero una mujer enferma, una mujer con depresión, no hace ningún color. Y yo no le puedo pagar a una mujer por hora. Porque en una hora no hace nada, no hace llorar. Entonces, yo necesito trabajar y pagar por resultados. Usted hizo el color azul, hizo el color azul, hizo el color rosado, hizo el color amarillo, hizo el color blanco, hizo el color verde, hizo el color naranja, hizo el color morado, hizo el color rojo. Si usted hizo todos estos colores, le pago. Y por cada color yo le voy a pagar, aunque sea un dólar. Y si en el día usted se gana, significa que si usted hace estos colores, yo le pago un dólar. Pero si usted no hace estos colores, yo no le voy a pagar. Entonces, yo he aprendido también a que las mujeres enseñarles a ser productivas, a que administren su tiempo, a que tengan disciplina, a que armen equipos de trabajo. Y cuando la mujer ya está recuperada, entra a mi grupo de trabajo para ser una mujer productiva, y yo les pago, aunque sea un dólar. Pero hay un beneficio económico. Esa es otra parte, porque la escuela está creciendo, porque me doy cuenta que realmente hay infinidad de mujeres que han sufrido y que sufren realmente todo este tipo de cosas de que hemos hablado, de maldiciones, y ellas necesitan ayuda. Y yo sola no puedo hacer todo, porque yo también aprendí a delegar, también aprendí a formar equipos. He destruido uno y mil equipos, pero también he aprendido a construir equipos. Y estoy en el proceso de construcción de equipos. Así que si tú quieres ser parte de mi equipo de trabajo y ganar dinero, entonces te invito a que la primera parte es, y el primer requisito para trabajar conmigo es que estés en vivo en los coaching, en estos talleres. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo vas a trabajar conmigo si no sabes qué es lo que yo vendo? ¿Cómo vas a trabajar conmigo si no sabes qué es lo que vas a vender en el futuro? ¿Cómo vas a trabajar conmigo si no sabes cómo es que yo trabajo y cuál es el método de la escuela cuántica mía? ¿Y cuáles son los códigos que nosotros manejamos a nivel interno? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es este sistema? ¿Cómo vas a ganar dinero si no sabes cómo es el sistema de la escuela? Entonces, ese es uno de los primeros requisitos. Y tengo testimonios de que la mujer, cuando deja de llorar, cuando rompe maldiciones, no tiene otra tarea sino que ser productiva. No hay otra tarea. No es que no encuentro. Yo ya paré de llorar, paré de sufrir, y lo único que yo hago es producir, y producir, y producir, y producir, y producir, porque una mujer lo único que tiene que saber hacer es producir. Y el dinero es parte del bienestar y es parte de una mujer que se siente llena, llena, se siente plena y se siente feliz. Esto es como cuando a uno le dicen, oh, my God, me pagaron por eso. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, tengo ese testimonio también de tener un equipo de producción, y en este momento estoy armando también un equipo de producción así. Que si quieres ser parte de mi equipo, de una vez te digo, estoy trabajando con eso, y estoy necesitando personas que me ayuden en la escuela cuántica mía a hacer diferentes actividades. Bueno, otra área que esta mujer mejoró fue el área de la ansiedad. Mira lo que me dice. Antes era muy ansiosa, no sabía pedir ayuda y todo yo lo hacía. Ahora ya pido ayuda y sé que todo tiene su tiempo. Esa fue la palabra y la expresión que me dio. Todo tiene su tiempo. Esa fue una expresión de ella. Entonces, yo dije, ay, qué bacano, ay, qué bacanería, qué emoción, qué alegría saber que todo tiene su tiempo. Más adelante, de pronto estas mismas mujeres que no quieren aparecer hoy, por las razones que sean, a lo mejor más adelante van a aparecer conmigo haciendo programas. Vamos a hacer cursos. Mujeres, es que este a ojo cuántico, cuando tú abres las puertas del cielo, cuando tú abres ese ojo cuántico, empiezas a ver infinitas posibilidades. Y el mundo se va abriendo. Es que es como un abanico. Y es impresionante todas las posibilidades que hay. Pero como tenemos un problema, las mujeres, que somos ansiosas, somos desesperadas, tenemos que tomar agua, respirar, y entender que todo tiene su tiempo. Mujeres, el tiempo se está acabando. ¿Quién quiere entrar? Ya les pasé esto. Cuéntame tu testimonio. Escríbeme qué aprendiste en estos 45 días. Y espero que entre alguna de ustedes a darme un testimonio. Y si no, de igual manera, yo ya terminé esta parte. Para cerrar, esta niña quedó con una palomita de la paz, esta Juanita, esta mujer del futuro, quedó con una palomita de la paz, y quedó como una mujer madura y productiva. Y vamos a entrar ahora al punto de donde está la mujer del futuro. Ella quiere empezar, esta mujer que acabó de hacer este curso, de acabo de tomar este coaching, esta mujer quiere empezar a hacer programas, quiere empezar a tener estrategias para ayudarle a otras mujeres que tienen el mismo problema de ella, que tiene que hacer, ella sabe construir, ¿sabe cómo es que se llama? Crear huertos, y tiene unas dones, y tiene unas habilidades, y ella quiere armar un grupo de personas con esas mismas características. Entonces, vamos a trabajar con ella en crear y diseñar la mujer del futuro, pero ya liberó el tiempo donde lloraba todo el día, donde se quejaba todo el día, y donde se sentía con una maldición, ese tiempo lo liberó, y ahora ya tiene el tiempo para empezar a crear. Entonces, resumiendo, atravesar las puertas del cielo significa entrar a la dimensión de las infinitas posibilidades. Ok. Entonces, vamos por partes. Resumiendo. Espéreme, yo escribo para darle un resumen a esto. Resumiendo, resumiendo. Entrar al cielo significa abrir el ojo cuántico y ver infinitas posibilidades para ser una mujer productiva. ¿Sí? Una mujer productiva. Mujeres, nosotros vinimos, mujeres, tú viniste a ser mejor persona a superar tus traumas y a ser testimonio testimonio de fe para de fe y esperanza para otras mujeres que han sufrido y están pasando por el perfecto infierno. Así se llama. Entonces, en este momento ya estamos listas para en este momento, en este momento estás lista para comenzar un nuevo ciclo y es el de ser una mujer productiva. y luego que significa una mujer productiva y que va a ser una mujer productiva y eso va en el otro libro y eso es otra cosa, es otra historia y este final que le estamos dando hoy es el inicio de una mujer productiva, una mujer antes de entrar a la escuela cuántica y una mujer después de entrar a la escuela cuántica y da un testimonio de fe de que Dios existe, de que Dios es quien dirige y te guía y te muestra realmente el camino para ser productiva. Mujeres, vinimos a producir, la mujer está diseñada para producir y para quitarse el calor así, vean, y decir a qué calor el que está haciendo. Esto es porque cuando tú eliminas todas esas maldiciones, cuando tú eliminas todos esos obstáculos, te conviertes en una mujer madura y una mujer madura vuelvo insisto en los beneficios que tiene ser una mujer madura. Una mujer madura abre, hola Rochi Sierra, ¿cómo estás? Hola Cintia, qué rico saludarte Cintia, una mujer madura abre su ojo cuántico a infinitas posibilidades, aprende a ver el futuro, toma decisiones bioquímicas en todas las esferas de su vida y momentos, esferas y momentos de su vida, decide percibir cómo ver la vida, así como un infierno o como un cielo y atraviesa las puertas del cielo para ser una mujer. Ay, mira esto, mira qué belleza, gracias por escribirme, perfecto, tan linda. Ok, descubriste que el tiempo que el tiempo es solo una ilusión, mira lo que me escriben por acá en privado, descubrió que el tiempo es solamente una ilusión. ¿Qué más aprendiste? Por acá me dicen, sabiduría para tomar decisiones bioquímicas, aquí te las estoy escribiendo, ¿qué más escribiste? Aprendiste a desarrollar las habilidades y talentos, guau, uy, 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 ¿qué es todo eso? Igualmente mi bella, gracias Cintia. Mira, mujeres, necesito que entre una mujer acá, por favor. ¿Quién va a entrar? Yo ya terminé, ¿quién entra? Bueno, vamos a ver quién entra. Aquí les paso el link, miren, invitamos. Puedes entrar a este link, voy a esperar, voy a esperar dos minutos, ¿quién quiere entrar? Dale click a ese link y entras. Si no entras, no importa, yo he aprendido a entender y a esperar y a saber que el tiempo es una ilusión y si no entras hoy, no te preocupes, que eso a mí no me va a frustrar, no me va a sentir mal, voy a continuar mi vida y sé que en privado te estoy ayudando y sé que en privado no tienes la fuerza para estar acá. entonces, también te entiendo, también te comprendo, pero sí me encantaría que tomaras la valentía y aparecieras. Hola, hola Malit, qué rico que entraras, vamos a ver quién entra, vamos a ver quién es una mujer que quiere pasar, pasar, traspasar, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, mujeres, ¿dónde están? que no está arreglada, ah, bueno, no está arreglada, ok, perfecto, listo, está bien, entra y no pone la foto, tan lindas, ay, ustedes son hermosas, a ver, tú, Mali, ¿vas a entrar? hola, ¿cómo estás? hola Cintia, ¿cómo estás? hola Rochi, ¿cómo está Rochi? hola Melina, ¿cómo estás Melina? mira todas estas mujeres que hay acá, a ver, ¿cuál va a entrar? ay, esas mujeres me hacen dar risa, bueno, no veo que, no veo que haya ninguna aquí, me dejaron con los tres posechos, seguiré con mis tres posechos, está bien, no hay ningún problema, a la una, a las dos, y a las tres, y este cuento se ha acabado, chao, chao, nos vemos con la ayuda de Dios, mañana comenzamos un nuevo reto, ¿quiénes van a comenzar? hola Melina, ¿cómo estás? yo, dice, yo me estoy arreglando para entrar, ah, entonces Cintia, te voy a esperar, te voy a esperar, qué emoción, qué alegría, vamos a darnos un espacio, vamos a esperar, vamos a tener paciencia, porque acordate, bien Rochi, me alegra muchísimo, espero que entres, pueden entrar a la sala, pueden dar su testimonio, ya me estoy arreglando para entrar, perfecto, perfecto, muchachas, vamos a hacer un cambio, vamos a hacer una diferencia, vamos a activar, todas estas bendiciones que realmente nosotras tenemos, la verdad que sí, estoy muy contenta, muy bien, muy agradecida, mira, cuando nosotros entramos al cielo, estimulamos todas las áreas de nuestra vida, tanto intelectual como físicamente, estimula intelectual, física, intelectual, espiritual, e intelectual, espiritual, aquí estás, estimulas el área espiritual, estimulas el área de tus talentos, aquí me voy a escribir, espera, si verás, estimulas el área, áreas, áreas de tu vida, como son la espiritual, alimento espiritual, alimento espiritual, activa tus talentos, activas tus talentos, talentos, activas también el área de los amigos, empiezas a tener amigos y diversión, aprendes a divertirte, diversión, aprendes a descansar, nosotras las mujeres, que somos mujeres, no descansamos porque somos mamás, esposas, hijas, hay que atender al papá que tiene 83 años, hay que atender el esposo que tiene 50, hay que atender el adolescente que tiene 24, hay que atender el perro que mirenlo como está educada la perra mía, hay que atender a los amigos, hay que atender a los clientes, hay que atender, y terminamos cansadas, entonces necesitamos también tiempo para descansar, aprendemos a ser productivas, mujer, una mujer madura, sabe hacer dinero, aprende a generar ingresos, muchachas estoy haciendo esto más largo porque las estoy esperando para que entren, ok, generar ingresos, aprenden a tener tiempo para hacer ejercicio físico, aprenden a tener una familia, aprenden a convivir en familia, María Imelda, y es que uno no sabe hacer eso, hay mujeres que no saben vivir en familia, hay mujeres que cuando llegan a la casa, eso se vuelve una pelea, y viven peleando, y viven sacándose los trapitos al sol, y viven en un verdadero problema, entonces, ok, bueno, ¿quién más va a entrar? Aquí las estoy esperando, o les paso el link, si tienen el link, ahí se los pasé, ahí está, ok, y sobre todo, aprenden a ser responsables, res, asumir, la responsabilidad, responsabilidad, de sus obligaciones como pagos de facturas, porque hay gente que no paga las facturas, deja que le cortan los servicios, deja que le corten, deja que le corten el internet, deja que le corten todo, no asumen la responsabilidad, y creen que el gobierno le va a pagar todo, excuse me, no señora, no señora, a nosotros somos, tenemos la capacidad para generar ingresos, y pagar todas las facturas, no tenemos que estar pidiéndole al gobierno, que nos manden 20 dólares, para pagar la luz, que nos manden 10 dólares, para pagar el agua, y que nos manden 5 dólares, para hacer una fila de aquí a Pekín, espera a que compremos el mercado, no, 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 gracias, yo soy capaz de generarlo, gracias a Dios, Dios me dio inteligencia, Dios me dio capacidad, y yo soy una mujer que puede trabajar, y generar por sí misma, y no esperar a que me den un cupón, no, yo no quiero eso, no, 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 o sea, entonces me paro pues aquí a dormir, y me espero a que me llegue el cupón, para comprar la leche, no, 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 y fuera de eso, hay mil haciendo fila para el cupón, y a mí me toca por ahí en la, no, 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 ese no es el futuro que quiero, muchachas, se cerró, quisiera saber si se iban a entrar, porque ya me, ya se me está acabando el tiempo, hagamos una cosa, si en este momento no puedes entrar, yo quiero cerrar este taller, porque el tiempo de verdad queda muy largo, y la gente se aburre, y más bien, me hablas por privado, creo una sala, y entramos, ¿te parece? Para que no tengamos esperando también a las personas, yo abro otra sala, no hay ningún problema, lo que quiero es que el video quede completo, porque este ya es el final, y no quiero de pronto hacerlo muy largo, y entonces la gente ya como que se aburre, entonces, si te estás arreglando, me dices por privado, y abrimos otra sala, para yo cerrar esta, listo, perfecto, Marta, Liliana, Villada Reyes, a no ser de que alguna entre, y cuando entre, pues obviamente, ya me puedo quedar con esa otra persona, Marta, Liliana, Villada Reyes, Cintia, perfecto, listo, ok, chao, abrimos una sala ahorita. No,